La pregunta del millón con todo el mundo del tomate y de los perros es muy sencilla. ¿Es tóxico el tomate para los perros? Pues la respuesta es muy sencilla. Depende de qué tomate. Tan sencillo como eso. Si a vuestro perro le dais un tomate maduro, pero cuando digo maduro digo maduro, y sin semillas, es un elemento excelente. Excelente. Si por el contrario, vuestro perro come o se toma un tomate verde o no muy maduro y encima sin haberle quitado previamente las semillas, entonces se convierte en un producto que puede ser altamente tóxico y llegar incluso a envenenar a vuestro perro. ¿A qué es debido esto? Pues es debido a que en los tomates cuando no están maduros hay una sustancia que son los glicolcaloides que son tremendamente tóxicos. Seamos sinceros, en la gran mayoría de casos, para la cantidad que va a comer un perro, lo más habitual que veréis, es un vómito, puede ser una diarrea, una sensación de empacho que le duele un poco la tripa y demás. Pero si el perro, por la razón que sea, porque hay perros para todo, igual que personas, se pega un atracón de tomates verdes, en ese caso sí que tendremos un serio problema. Sí que entonces nos veremos obligados a, de urgencia, acudir a un centro veterinario, ya sea para lavarle el estómago, practicar un lavado gástrico, o si no podéis ir a acudir a un centro veterinario, tenéis que intentar hacer vomitar a vuestro perro, aquí os explico cómo, y en su defecto, pues, si ya llegáis tarde, porque ya ha pasado un poquito de, o no vomita el perro, o habéis llegado un poco tarde, como mínimo, darle vía oral carbono activado para que las toxinas de este glicolcaloide no se absorban más y salgan con el carbono activado por las heces del perro. Es decir, si nuestro perro come tomate verde en cantidad, ya estamos hablando de un problema que puede ser serio y grave para su salud. ¿Cómo debemos dar el tomate al perro? Pues, yo siempre recomiendo que, aun en el mejor de los casos, que sea el tomate maduro, rojo y sin semillas, pues que no exceda entre un 10-15% del total de la dieta. Tampoco es cuestión de que el perro se coma suelo tomate. Y, y bueno, si, si tenéis el cuidado de apartar las semillas, pues lo podéis triturar, mezclarlo con el alimento habitual. Es algo que a los perros que de verdad les gusta el tomate, pues, sinceramente tenéis mucha suerte de que le pueda gustar. Porque ya os digo, especialmente en los perros con estreñimiento, va a ser una excelente ayuda. Y, yo lo que sí que recomiendo es que no deis, lógicamente, me he olvidado de decirlo, el tomate lavado y bien limpio, etcétera, etcétera, porque hoy en día pesticidas os podéis encontrar en cualquier tipo de fruta o verdura. Y espero que con este corto vídeo haberos aclarado todas las dudas sobre el tomate. Simplemente pediros que os suscribáis aquí al canal y aquí os dejo un vídeo que seguramente será de vuestro interés. Cuidaros mucho y pasad buen día. Chao. ¡Gracias!